Sí, hijo, pero de hecho... ¿Ves? Yo también quise algo y no me lo compraron y empiezas a hacer cosas que no... ¿Quién es este tipo? ¡Eres tú! Me has cambiado por este tipo No es un cartel, te lo juro que no es un cartel Eres un maldito, me cambiaste Es real, te lo juro que es real Sí, claro, es real Sí, en serio ¿Esto es real? ¿Le duele? Aguanta No importa ¡Étale! No te metas Te estás pisando, ¿ya ves? Ayúdenme Tregua Agua Chocolates Y papitas, si tienen Eso sí, tu ayuda Escapé de... de J.P. El cabrón en el piso No, 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 no. Bien hecho, J.P. Jr. No, 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 no